Bueno, pues voy a pedir otro campeonato y pues el objetivo es el mismo. Siempre queremos ganar todos los partidos, queremos ganar, pero también estamos enfocando más en el proceso y a crecer más como un equipo. Pero creo que la temporada pasada tuvimos partidos en donde no fuimos los más mejores y también nos ganaron en unas veces y esos partidos vamos a enfocarnos más en ganar todo. Y también la parte de defensa, creo que podemos limpiar unas cosas, hacer más mejores, pero sí, eso es todo.